La mayoría de las trampas ahora son de caída y de TNT Y el día de hoy, quiero cambiar eso Vamos a usar un ítem que casi nadie usa para trapear Y estoy hablando del agua Ya que con solo este elevador, podíamos matar a cualquier persona en segundos Ah bueno, y también pociones de daño instantáneo, pero eso es lo de menos Se preguntarán, ¿Por qué estoy haciendo esta trampa? Y yo también, realmente no tengo que vengarme de nadie O al menos, eso es lo que creía Porque Arcel al inicio del servidor me mató ¡Para, para, para gilipollas! Como te pillé te arranco la cabeza ¡Toma! A ver, sí le pegué primero al loro, pero él me mató Y eso no se podía quedar así Por fin amigos, tengo pensada la trampa perfecta que nadie se espera Para ello voy a tener que irme al nether, la cosa es que no tengo un portal cerca Bien, encontramos el portal, nos vamos al nether Y empezó la búsqueda por una fortaleza Lo malo es que todo el nether estaba explorado Así que tuve que aparecer una ¿No me crees? Mira, mira, mira Fortaleza ¿Qué? ¿La aparecí o qué? No parece que está explorada esta, eh ¡Oh! ¡Sí! Hasta ahora todo bien, pero no crean que todo fue fácil ¡No! ¡Oh, shoot! ¡No! Sí amigos, ante todos los pronósticos me logré salvar Lo primero que hice llegando a mi casa fue cultivar la nether warp Ya que me di todo el viaje solo por ese material Y ese fue el gran error mío Porque me olvidé completamente que tenía que farmear Blaze Y tuve que regresar al nether, farmear Blaze Y luego regresar a la casa Listo, regresé de farmear y tengo dos stacks de varitas de Blaze Con esto me es suficiente De verdad que son muchas Ahora amigos, lo que voy a hacer es irme a hacer la trampa de arañas Me encontré un spawner aquí andando solo porque sí Con mucha suerte Cambio esos libros por esmeraldas Me agarro protección 4 Unbreaking Y listo ¡Oh! No te lo puedo creer Bien, llegamos No planeo hacer algo tan bueno Porque necesito eficiencia, no bonito Al final del día es lo que nos interesa Que se pueda farmear No sé si es que la trampa se hace igual a la de Zombies Pero yo la voy a hacer igual a la de Zombies Bajamos ahora acá a dos niveles más Y eso es lo que hice Una trampa de arañas Que estaba muy fea Pero que servía para farmear Básicamente cumplía su función Listo Tenemos ya dos stacks de ojos ¡Eh! ¡Mirá un Spider Jockey! Justo apareció aquí No sabía que podían aparecer Spider Jockeys Desde un spawner de arañas Pero bueno, está bien Ahora también ya farmeé esto Que me va a venir muy bien También investigando sobre las pociones Me di cuenta de que la de daño instantáneo Necesita melón reluciente Y para craftear eso tengo que conseguir Oro y sandía Y no lo tenía en cuenta Aprovechando de que ya no estoy en directo Porque no se puede robar en el servidor Voy a irme a robar algo Porque no tengo ganas de farmear más Mejor que alguien farmee por mí Y sabía perfectamente a dónde ir A casa de Omar Ya que por alguna razón Se dedica a cultivar sandías Voy a sacar mis pociones de Invi Por ejemplo, con una me da Yo creo que con ocho minutos no pasa Me llevo esto rápidamente acá Y me tomo la poción Me da miedo esto Vamos a quitarme la armadura Y me la voy a poner en el inventario Porque sé comer Sabe jugar Minecraft Me pongo esto Y quitamos esto Y la armadura así También tengo que tener un espacio vacío Voy a llevarme esto Y todo esto acá también me lo llevo Tenemos ya dos stacks de cosas ¡Ey! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? Te veo, te veo, te veo, te veo ¿Dónde estás? Te vi... Me estás robando cosas Ey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te veo, te veo, te escucho Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡No! ¡No, maté a mi perro! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 Muérete, muérete ¡No eres bienvenido en mi casa! ¡Edoardo! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡No, Eduardo! ¡No! ¡Yo no tengo flipes! ¿Qué me robaste? ¿Nada? ¡No! ¡Vuera, vuela, 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 vuela! ¿Dónde estás? ¿Te quitaste la armadura? ¡Te veo! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Puede ser! ¡Ya no vuelvas, eh! ¡Ya no vuelvas! ¡Uy! ¡Lo que me sacabas! Chill, Omar, chill, chill, chill No pasa nada Bien Ponemos ahora esto más Que casi me cuesta la vida Pero lo logramos Directamente me vine a minar Porque sé que donde está el mineshaft este Suele haber más oro También eso hay unas capas buenas para minar Así que voy a recolectar un poco de oro Bien, yo creo que con esto es suficiente Pero estoy llamando al guarden Así que voy a salirme sin pensarlo Porque no quiero perder mis cosas Lo que tengo que hacer ahora es ir para un desierto Y juntar arena Esto para hacer las botellas en las cuales voy a hacer las pociones Lo bueno, amigos, es que sé donde justamente hay un desierto Mira, aquí está Y ahora lo malo de este desierto es que va a desaparecer Bueno, no tanto así, pero sí una parte Listo No agarré tanto Pero sí agarré muchísimo O sea, con esto me da y me sobra ya Así que amigos, ahora regresamos para mi base Bien Y ponemos acá también la arena De verdad que sí traje mucha, ¿eh? Pero antes voy a poner a cocinarla Se me olvida eso Que tiene que ser al final del día cristal Y me puse a hacer absolutamente todas las pociones Y ya tengo de daño instantáneo El problema es que son de nivel 1 Así que lo que pensé Es hablar con mi amigo Omar A ver si me presto un poco de glowstone Y así hago que él logre ayudarme con la trampa Espero que todavía confíe en mí, por favor Mientras voy a estar haciendo todas estas pociones de nivel 1 Pero... Splash Para luego ir con Omar y convertirlas de nivel 2 Así que me queda mucho trabajo por hacer Y poco tiempo Voy a hacer la subida por aquí Para que la gente caiga Obviamente, pues saben que mi subida es justo acá Pero... Pues esperaremos que nadie sepa Que mi subida es por ahí Y que esta va a ser una subida troll Así que voy a cambiar también Todos estos bloques Por obsidiana Para que no los puedan romper Ay, el problema es que tengo que ir a buscar obsidiana Ahora sí, cambiamos todo esto por obsidiana Y también tenemos que subir Para cambiar esta parte de aquí Esto quedaría algo así También es cierto que voy a regalar un poco mi base Porque van a saber dónde está Pero esperemos que valga la pena esta trampa Por favor Así que tenemos que rellenar todo esto Ponemos agua desde aquí arriba Aquí plantamos todo esto de kel para convertir toda el agua Y luego lo rompemos Ahora, para que esto se convierta en un elevador Tenemos que ponerle uno de soul sand Y así amigos Esto se convierte en un elevador ¿Ven? Facilito, facilito Ahora, si yo dejo esto así Cuando yo agarro estas pociones Que por cierto, no he ido a ver Omar Porque todavía son de nivel 1 Si tiro estas pociones Vean qué es lo que pasa No se caen, ¿ven? Se quedan aquí flotando Y justamente este bug de Minecraft Es el que vamos a aprovechar Vamos a ponerlo a prueba Voy a entrar a mi base Y por ejemplo Le voy a decir Eh, sube, sube No pasa nada Y cuando suban Vean Se empiezan a hacer daño ¿Ves? Las pociones empiezan a caer Y aquí amigos No se puede hacer absolutamente nada Vas a estar atorado Siempre en este hueco Con las pociones Aquí tiré pocas La verdad Y casi muero Pero yo estoy hablando De tirar cientos de pots En ese lugar Es por eso que me hice Estos cofres Y estos de acá Pero ahora tengo que ir a ver Omar Y que me ayude a hacerlas De nivel 2 Y también para probar un poco La trampa A ver si es que funciona Omar Eduardo Hola, bueno ¿Recuerdas si la última vez Que viene tu base No fue una Un buen recibimiento? Pues no Porque te lo merecías Esta vez vengo en son de paz Vengo en son de paz Te lo juro Es que necesito Necesito que me ayudes En una trampa Omar, Omar, Omar Nah, la última vez Que te ayude en una trampa No, pero Pero esta va bien Esta es bien Esta va bien Te lo juro Mira que te puedo dar Ender Pearls Yo no necesito Ender Pearls La verdad que quiero Ender Pearls Ok, pues tengo un montón De Ender Pearls Mira, te puedo dar Ender Pearls Y Fireworks Ah, también tengo un montón Tengo TNT también Si te sirve Pero me vas a tener que ayudar Tengo que agarrar Glowsion Y no quiero ir a Nether No, no tengo Glowsion Bueno, a ver Acompáñame al Nether entonces Porfa, porfa, porfa Me tienes una trampa En el Nether, verdad No, no te tengo nada No te tengo nada De verdad, de verdad Toma, toma, mira TNT para que hagas ahí algo Toma, tengo Hay un montón O sea, de verdad Hay que ir a un montón Tenemos granja en el End Ah, es que no he ido No he ido, yo no he ido Aquí todo esto, bien Y Rocket me pediste, verdad Un stack de nivel 3 Ahí está Que vamos a conseguir Nada más Glowsion Y qué más Solo necesito Glowsion Y ya está Es que estoy haciendo La trampa que es con agua Y por eso también Te vino a robar hace rato Por eso también te vino a robar hace rato No tenía cómo conseguir sandías ¿Qué? ¡No! Pero vuela Vuela, Omar ¡Omar! Voy a morir, voy a morir, Eduardo No, no, ya Tengo una manzana Tengo una, tengo una Tengo una Golden Tengo una Golden Después de salvada épica Omar estuvo farmeando Glowsion Junto conmigo Y esto fue muy rápido Sí, sí, pásamela, pásamela Ok, bien Aquí llegaron cuatro stacks Está bien, está bien Bueno, entonces Yo paso a retirarme Vente, vente, vente Así, vente, así Ok, te sigo Llegamos Mira, la trampa es Pero primero tengo que agarrar esto Y tengo que subir Mira, voy a subir ahorita Por aquí Usualmente, mira Para que veas la confianza Que te tengo Nadie sabe la entrada secreta De mi base Nadie Tú ahora sí Entonces, la trampa consiste En que aquí arriba Yo voy a tirar Cuidado ahí, cuidado abajo Cuidado abajo La mayor cantidad de pociones Que se puedan Ok Y para eso necesitabas La Golden Para hacerlas nivel 2 Sí, 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 sí Justo Entonces, lo que yo voy a hacer Voy a tapar aquí Y cuando yo te diga que subas Porque es lo que voy a hacer Voy a decir como No sé, un desafío o algo así Que tiene que ser en la parte de arriba Guarda Spampo Guarda Spampo Importante, importante Cérate, cérate Sube Y automáticamente No, no, ya me morí Un montón de daño Las pociones Y listo Se acabó el Omar Smosh Ahí, esa es la trampa O sea, ¿ves? Es muy eficiente esa trampa Estabas con cosas de Netherite Y te deshizo No, no, es imposible Dardo Esa es la trampa Que me querías hacer, ¿no? No, 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 no Esa es la prueba Es la prueba Da gracias a que te estoy Regresando tus cosas, ¿eh? Ok, bueno, sí Porque la vas a hacer Alguien que no sabe, ¿no? Exacto, exacto, exacto Exacto, exacto Pues no tiene gracia Y eso es lo mismo No me importa tu reacción Porque ya sabías Que ibas a morir No, pues iba Yo digo que se va a enojar, ¿eh? Probablemente sí Y probablemente también Mira, voy a abrir acá Sí, bien Voy a subir Sube, 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 sube Ok Ahí está, ¿ves? Estamos bien, estamos bien Estamos bien No pasa nada, no pasa nada No, no te hice nada de daño Yo creí que te iba a matar ¿Ves? Esta es la nueva trampa Que quiero hacer Y realmente solo se ocupa agua Agua y porciones Exacto Bueno, sí, bueno Ya con la trampa lista Era momento de convencer a Arcel De que vaya a mi base Qué mejor forma de hacerlo Que con unos desafíos falsos Y decirle que solo él faltaba Por terminarlos Así que eso hice Ok, Arcel Mira Esta prueba Todos los del servidor Ya la pasaron Evidentemente tú estabas de vacaciones Y no pudiste hacerla Pero te voy a dar la oportunidad De que la pases, ¿ok? Pero, pero De que Para, para No, párate, ¿eh? Párate, párate Sí, perdón, perdón, perdón Si te lo digo Pierde el chiste, ¿sabes? Vale, venga Confío en ti Mira, de entrada Te digo de que Si no te tuviera confianza Ni te muestro Dónde está la base secreta O sea Vienes para acá Sí, vienes, vienes, vienes Y luego corres Te pegas acá Y caes a la base Facilito Te cuesta, te cuesta Ahí está ¿Ves? Una base Tranquila Todo bien ¿Y este quién es? Ese es Groom Ey Para empezar Primero tenemos que entrar por aquí Te dejo los honores Que vayas primero Eres el invitado El día de hoy Arcel ¿Seguro? Sí, Arcel invitado Eres el invitado Y adiós Se acabó, Arcel Ahora Vamos a subir por aquí Vamos Sí Sí Arcel Realmente era mi venganza Por lo que me hiciste al inicio Era mi venganza Por lo que me hiciste al inicio Yo mientras me voy a quedar por acá Con tus cosas ¿Pero yo te maté sin tener nada? Sí Pero No sé Eh, las tengo, las tengo ¿Me vas a volver a morir? No me lo Amigos ¿A mí te ha aparecido? Anda, anda Arcel Anda Esta vez si las agarras Anda, anda Dame mis cosas Que voy full lederite Vale He llegado Eduardo creo que no está por aquí Voy a subir de nuevo Por mis cosas Las tengo Y se está riendo Te lo juro que me voy a vengar Eduardo Te lo juro que me voy a vengar